Gracias. Gracias. Thank you. Good evening to all of you. Dear students, Aap sabhi ko sabse pehle toh Mera baut baut namashkar. Very very good evening to all of you. Aditya Chaudhary ji, Anurag ji, Aditya Varma ji, Aap sabhi ko baut baut namashkar. Toh inception ke channel per, YouTube channel per, Aap sabhi ko baut baut hardik namashkar. Aap sabhi ko baut baut hardik namashkar. Aap sabhi ko baut baut hardik swaagat kerta hoon. Aap sabhi ko, 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 Nagradhre goнять, Aap sabhi ko, Aap sabhi ko, Baut baut hardik swaagat kerta hoon, Very very good evening to all of you. Hadith ji, Kera rai ki, Aap sah polar ¡Suscríbete! 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 ¿Han? ¿Bhaskarji? ¿Apico también muy bien? ¿Namashkárt? ¿Todo antes de que yo quiero que ¡Bhúsquilan para un proper noting Y luego de que nosotros ¡Nueve adjaios! ¿Todo esto me escribiendo los notos? ¿Todo esto? ¿Todo esto? ¿Todo esto? Búz khalan apék chakrit tibra evam avagam me sanchalan hai. Avagam me sanchalan hai. Ismae iskhalit hoonay wale padarth. Ismae iskhalit hoonay wale padarth. Iskhalit hoonay wale padarth. Apék chakrit susk hoote hai. Apék chakrit susk hoote hai. Shail padarth ka. 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 ¿Qué es lo que se ha hecho en nuestro país? Gracias por ver el video. que la vida de la vida de la vida de la vida, En cuanto a un lugar se se usa una montaosa entonces, si entonces entonces si lo entiendo a una nota que cuando traje de humerar se pierde a la linha y en traje de humerse se pierde a una distante se pierde a la tierra se pierde a la 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 gente no se puede ver este caso, porque donde se usan a la material de la tierra, donde se usan a la tierra de la tierra, donde se usan a la tierra, cemento y morang, cuando se usan a la tierra, semen, semen, no me dicen, porque se me lo ha menos, pero cuando nosotros vemos morang y los balo de la tierra, Por ver que cuando la cabeza se se pierde, entonces ve que cómo se se descanza a la parte de adelante. A partir de esa manera, se produce una creación de la creación. Entonces, la agama, tiene que significa que la movimentación, la displacación. Y con esto, los los adres de la creación se han apetito, que se descanza, se descanza, y los adres de la creación de la creación de la creación de la creación de la creación. Que el suelo de la escalada muy fuerte. Y por lo que el suelo de la escalada, lo que el suelo de la escalada es muy difícil. O sea que hay que ir a la escalada, muy muy steep, slow a veces, entonces esteep, solo en la area, muy destructive de la escalada. Entonces, a veces, a veces, se enga, se sienta toda la carretera. Con esta escuro, especialmente en las escalas, en las escalas, en el helado de las escalas. ¿Qué es lo que se ve? parte de la parte de la zona norte de India de India o o y por este lado se nos pe China se centra которого dice un par el lado de la zona natural y Joghé escapado por encima de la zona. y adhikastas y adhikastas y adhikastas y adhikastas y ah? ni ค문 Aardh Sangatet, Aardh Sangatet, Padartho se bana hua hai, yie baat ho rrie hai himalai chetra ki, que himalai me ihi bhuskhalan jada kio hooté y esta la palabra de diánsito se se dice que es el mundo se dice que se ha dicho que el mundo se quedó y el video y el rejneiz que el mundo no se ha entonces el rejneiz una vez que se me sus palabras escuchan que significa que significa land y ... y ... y ... y ... y ... que ... ¿Qué es lo que tiene que ser? ¡Suscríbete al video! por ejemplo, que todos sus que el mundo de tu trabajo, si vosotros elegís jean solo en el trálico o el trálico, las��selling material, comanدا en el trálico, entonces cuando los asesicos de un trálico, entonces ve como se slide en la교va, uno no se le gira de un lado, antes de de un lado, entonces si como se deslizó, si el sucesse de un lado de un lado, entonces uno se dice land sliding, ok, entonces yo me he explicó en el prádico en el prádico ahora le determina para que la limpa del millonado en la limpa de la grada entonces el adhikastáhse que la limpa de la limpa de la limpa es muy caliente y ardua con los pacientes con los pacientes así que escribete así que aquí así que aquí aquí la ihmita Así que en este caso, en este caso, se puede decir que en el Himalaya-Chetra hay más allá de la land sliding. Ahora, si todos ustedes escribieron esto, yo voy a escribirlo en inglés en inglés. Entonces, Anurag jí, me parece que el video me parece que está funcionando, porque Aaditthi jí dijo que el video se quedó, y Anurag jí dijo que no, ahora está funcionando. Entonces, me parece que no te va a problema, puede haber un network issue, otherwise aquí se puede hacer algo que el video se quedó, porque yo mismo me parezca a miles de la rica, que mismo me parezca que no te va a desigualdad, porque Vikas jí dijo que no, 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 no. Entonces, vamos, vamos, adelante, vamos, voy a seguir, así que yo estoy tranzado, LANDSLIDES ARE RELATIVELY RAPID AND RAPID AND PERCIPTABLE, 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 PERCIPTABLE MOVEMENTS. THE MATERIAL INVOLVES, INVOLVES, INVOLVED NOT INVOLVED, INVOLVED ARE RELATIVELY DRY RELATIVELY DRY ROCK SLIDING ROCK SLIDING OR MOVEMENT OF ROCK MOVEMENT OF ROCK OR DISPLACEMENT OF ROCK DISPLACEMENT OF ROCK DISPLACEMENT OF ROCKS MATERIAL OR KNOW AS, KNOW AS LANDSLIDE, LANDSLIDES OVER STEEP SLOPES, OVER STEEP SLOPES, OVER STEEP SLOPES, ROCK SLIDING ROCK SLIDING IS VERY FAST, IS VERY FAST AND DESTRUCTIVE, AND DESTRUCTIVE, DESTRUCTIVE. IN OUR COUNTRY, IN OUR COUNTRY, IN OUR COUNTRY, IN OUR COUNTRY, LANDSLIDES LANDSLIDES OCCUR VERY FREQUENTLY, VERY FREQUENTLY, VERY FREQUENTLY, VERY FREQUENTLY IN THE HIMALAYAS, IN THE HIMALAYAS, IN THE HIMALAYAS, VERY FREQUENTLY IN THE HIMALAYAS. TO YAHAN TAKK AAP NAY LIKH LIA HOGGA, THO PHIR SE EK BAHR DhyAN DEEJAY, KYA LIKHA AAP NAY? KYA, YAHAN TAKK AAK UDHAHRAB. si, me dice que el se puede el cuerpo de la cara hacia atrás, entonces ellos le dicen que el cuerpo de la boca, esto le dice que el cuerpo estén muy intenso, los materiales involucrados se están relativamente dry. Esto, que el cuerpo de la tierra, son suscos de artes, que las cosas que están en generales, los que el cual no se sitone en el cuerpo, Entonces, luchyí, me lo mismo, lo de nuevo. Luego de nhацию, eso me dijo que aquí es un objetivo. Con el mismo tiempo, hortes rápida. ¿Qué es que se resuelta? Sele-padar. Cuando el carro o con los materiales se traslase a través hacia 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 hacia. Y detrás de buenas momentos significa que se traslase a pie atrás hacia 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 hacia. que se pueden ir a seguir adelante y hacia adelante. Entonces, me mantiene cada vez más de un movimiento, por lo que se puede entender prácticamente, que es una de un movimiento y el movimiento hacia adelante. En esta manera, hay un movimiento muy tímido en esta forma, como se llama búsquhlan. Entonces, búsquhlan significa que en el cuerpo de la búsquhlan, o el cuerpo de la dharatil, cuando se mueve aquí, se mueve, se llamaremos al botón, así que llamará por colorlo, S estos elementos se villan por ejemplo, que las las aquecaciones de que los treeates están concretos en fathera y a los cuales se iban responde de la tierra, se trat keeps laạtura, los characters夠 выступan en하게 dep ‎ otro lado, rock德iones, y luego mueb apostle, y demás, cuando hablamos de otra posición a reception, le pere y otro, El 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 en la parte de la parte de la parte de la parte ... también escribíjete Many reasons there are many reasons for this one the Himalayas one the Himalayas the Himalayas are tectonically active active they are mostly they are mostly made up of made up of sedimentary rocks sedimentary rocks sedimentary rocks and unconsolidated consolidated unconsolidated and semi 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 consolidated deposits the slopes are the slopes are very steep very steep mostly in the river and raman you have said that it is a garden this is the garden es el jardín es el himadriya, donde ustedes pueden ver como un gran himalaya o un gran himalaya, donde en el suelo de una una línea de un gran himalaya, que es el himalaya de la tierra, con el Nangu Kasmir de Nangaparvat se legera, que se puede encontrar un gran himalaya, que se puede ver como un gran himalaya, que en el gran himalaya, donde vemos el gran himalaya, de decir, esto es el nuevo de sriver en la tierra del desierto de en la tierra, cuando ayer se despertemos en la tierra desde donde estoy de sabusos del desierto, el nuevo del desierto es un nuevo de sirenkla, pues se llama Srivalik, y esto es uno que se puede decir que el tercero, entonces en el paralel de sierra del 3º se va de borraron en su voz en él. Ok? En este asunto, si te apmarta, me puede decir muy bien, al Jajardjiki, very very good evening, and good evening to all of you. यह कह रहा है कि यह mostly sedimentary rocks की बनी हैं, आवसादी परते हैं सैलों की, और आवसादी सैलों का मतलब ही यही हुआ कि उनका संगठन कहीं न कहीं कमजोर होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं चट्टान के बारे में, सबसे कठोर चट्टान होती हैं आगने चट्टान, जबकि यह यहां पर जो आवसादी चट्टाने होती हैं, तो जब परतों में बटी हैं, तो कोई परत अगर यहां पर lose constitution उसका होगा, कमजोर संगठन होगा, तो वो सरकेगी, तो यहां पर कुल मिलाके कहरा, unconsolidated और semi-consolidated deposits हैं, अर्ध संगठित या असंगठित यहां पर निच्छ का जमाव मिलता है, और इसलिए land sliding की घटना यहां पर जादा होती है, तो land slide के संदर में 2-3 point याद रख लीजिए, कि तीब्र और ओगम में संचलन को भूस खलन कहते हैं, शैल पदार्थों का जो संचलन है, तीब्र और ओगम में संचलन यही land slide है, दूसरी बात यह ध्यान तीब्र ढाल वाले छेत्रों में घटनाएं अधिक होती है, बहुत तीब्र होती हैं और बिद्ध्धर शक होती है, और तीसरी बात भारत के संदर में ज्यादातर हमालाई छेत्र में होती हैं, ठीक तो आब चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिर आज आते हैं, कि जो भूकम � en este tema, yo le dije que hay un punto que hay que hay que escribirlo, así que ya lo escribimos. Entonces, Aikta jí, ya te solicitó que el land slide de decirle, pero es muy interesante que hoy cuando yo estudiando land slide, entonces hoy en la clase de atendida no te voy a hacer. Entonces, Aikta jí, hoy en la clase de absentia, y luego en la clase de request, yo le dije a land slide que lo he quedado, ahora lo he quedado con ese video, si lo se puso la parte du nghe lo complete se los que no hay chapter starte, entonces ya no hay el juego está. Ahora vamos a ver con el videoízio, pero ahora voy a hacer este tema de todas las guías. Pero en la primera pregunta, ahora me hejado abémino de este tema. Ahora has algo del tema que hay que se quedaron, y es tsunami. 信istible Vean, ya todos sabéis, que esta a halfó法 se relacionada con el arthquete, pero no es un arthquete, no es un arthquete. Esto es un verano que a halfó法 es un arthquete. Donde el trhoefero de la pestaña que se oe... En el medio de la pestaña siempre, cuando hay una piedra en la pestaña... Es decir, cuando en el desorden de la pestaña, cuando hay una piedra, se oe... En esta piedra yo, la pestaña la pestaña que se oe... Así que desde esta forma, la pestaña el sábado en el medio de la pestaña... Sobre la pestaña, la pestaña que es un medio de la pestaña... Pero una cosa que hay que se oe... ¡No es unеля perropeza! Vamos a ver el video. Buenas tardes. 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 adhik horti hay adhik horti hay tab tsunami tab tsunami ki ghatna horti hay tsunami ki ghatna horti hay entonces con esta manera con el mismo y si te daré entonces muy claramente que cuando el epicenter adhikendra en la ocean becasin may hoy ya han pere eque tarique se aap cahe saktay en que oceanic water me su nombre viloda oceanic water basin su nombre jala estar ya su nombre cam si ... se lix leijiega. Tsunami is derived from is derived from Japanese Japanese word Japanese word tsunamis Japanese word tsunamis tsunamis which means which means submarine submarine earthquake submarine earthquake the effect of tsunami the effect of tsunami the effect of tsunami would occur only would occur only would occur only if the epicenter if the epicenter of the earthquake of the earthquake is below is below ocean water oceanic water is below oceanic water and and the magnitude and the magnitude and the magnitude is sufficient high is sufficient high is sufficient high good evening good evening comedy ji good evening you so Japanese word tsunamis which means submarine earthquake which means this is an anti-sagri hurricane which means submarine earthquake which means that is that the oceanic water in the oceanic water ellos que la causa del acción como un océano quedando ahí. Entonces, con esto mismo se mencionar en un lago que el océano es un océano. y los océanos son los océanos son los océanos en que laろquesta de trima que se producen a esta. Entonces, recordamos que no es océanos, lejos son los océanos son los océanos en que lavió. con act remorse, por ejemplo, aquí se despedida de la vida, entonces aquí en esta línea de la que se juntan con la que se juntan. Esta línea de la que se juntan. GAP Antah saagariye Antah saagariye Bhu-kampo Dwarah Utpan cuando se llamamos a tu pan en la ella y a tu pan le haron si su namis que aclara a su namia su namis que haga a tu su namis que haga a qué haja ta a Tsunamis or waves generated by the submarine The Submarine Earthquake Tsunami is not itself an earthquake Tsunami is not an earthquake in itself but it is generated through the Submarine Earthquake Tsunami is not an 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 earthquake somo iso seismal line ¿Quién puede decir que la examen en la la iso seismal line ¿Quién puede decir que si se dijo en el curso de la la en el curso de la la mucha mucha polia existen entonces estas dos polias 70 ¿Quién acoló yo me pregunté de la pregunta aquí ya que hay un estudioso también que si tuviera ... ¿Cuál es la cantidad de gas? por lo que me voy a ir a iso-sesemal line, y en el esoseal line se se ha preguntado en exam entonces las puestas creaciones con imedios, los baos con imedios, los baos, estos los baos sonidos de en tierra. Entonces en esta línea adecuación, los baos sonidos, los baos sonidos por la kinesis. La única lática en tierra corresponde a la misma intensidad, los baos están los baos con. que las las luces. ... ... esosisomal line. o aisoseisimal line o isoseisimal line dirige te estoy dermol sorte vaya a ver si sesurf филь ses Resources enьюge seismulaje ausbio Y también podemos observar que todos estos temas están en la tradición de la nueva de la realidad, que ya están en lejusos también. Seism scenario, laנסan en la arena. Seismograph, lavioleta en el ámbito de la temperatura de la temperatura. Seismic Soldier, lajas en el ámbito de la alarma. Enlace de la energía de la energía, sufrida de la energía, la encartida de la depadación. que en CRE lo dirá que hay otro le会o en el epicenter. Laцевaになって el focus. Oye, ¿a que se trata ahora? ¿Ahipendr? ¿Qué es lo que se trata? ¿De lo que se trata en el búkampo? ¿Y una cosa también es la puede ser? Os gustos son estos tiempos ya que están tempranados. Entonces, también, en ese medioeço de la isoseismal line también se acorde a esa misma intensidad. Que el mismo intenso de la misma intensidad, que los los grados que forman el corto a la misma, se les llamamos esoseismal line a Rocket toate a la isoseismal line. Sí, ¿as bien? Yo, sí creo que si, ¿por que estás también? y ahora les estudios de clase al le dure la de la la clase de que se es como se decía que el señor presidente se está en la la aquí, aquí en la parte de la cuesta de duro, es muy complicado. Deja que bien, bien, muchas gracias. Yo estoy diciendo muy bien que estoy diciendo muy rápido, pero yo me diría que mi bien de esta parte, que yo estoy aquí de mejorando mucho más confortable de sentirme en este lugar, que sea que la temperatura en este su cuerpo se le dure, y no hay ningún problema y hay un poco de discusión y hay un poco de discusión que hay que escribirle a escribirle pero no hay que escribirle pero no hay que escribirle no hay algo muy bien ahora puede ir a la gente pero me parece que cuanto a tiempo que te daré para regular por lo que es un motivo solo de la clase de casa por lo que cada clase Después de la hora, el incluso de la hora de la hora, me tengo restos de menos de menos. Y de la luz también está en casa. Cuando me tengo a la casa, me lleno de la casa. Entonces, me puedo hacer mejor para ustedes. Y yo, me estoy planeando aquí, que la de la casa de la casa de la casa, y si la clase de esta, si, entonces, me tengo que continuar con el barro de la casa, pero, si veamos, si, 10-15 días de la casa, ya me voy a encontrar el espacio de la casa y de la casa. ok? Vamos, vamos adelante. y si co aap ingles me bhi likh lehen, the lines, the lines joining, the lines joining the regions, joining the regions of same seismic intensity, same seismic intensity, intensity are called, are called iso-seismal line, are called iso-seismal line, iso-seismal line, तो ये समझ गए, अब दूसरा आते हैं, इसके बाद लेते हैं, वो है, होमो-seismal, होमो-seismal line, होमो-seismal line, अब ये क्या है, इसके बारे में भी exam में आ सकता है, कि होमो-seismal line किसे कहते हैं, तो iso-seismal तो आप समझ गए, जहां पर seismic intensity, same है, यानि अगर आप एक map लें, और उस map पर कई स्थानों को मिलाने वाली एक रेखा दिखाई गई है, और उसके साथ लिखा iso-seismal line, तो इसका मतलब हो जाएगा, कि जिस जगे पर ये line जा रही, सब जगा seismic intensity, same है, समान भूकम पिये तीब्रता वाले स्थानों को जोडने वाली रेखा, अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, वो है homo-seismal line, हाँ, राहुल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, जो सुबह होती है, वो modern history, हाँ, सर जी प्लीज बता दो, आज modern history की class नहीं हुई क्या, नहीं नहीं राहुल जी, सबसे पहले तो राहुल जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है, और राहुल जी, आज मैंने modern history की class ली थी, गलती से आप जो है, वो youtube channel पर जिस platform पर साथ वेट कर रहे होंगे, वहाँ class नहीं सो हो पाई, मेरी classes तीन platform पर चल रही है, सबसे पहले तो यह जान लीजी आप, एक inception the beginning of success के channel पर class होती है, inception the beginning of success मेरा personal channel है, जिस पर मैं inception वाले चैनल पर भी class regular चला रहा हूँ, तो एक तो youtube पर ही आप खोजेंगे मिल जाएगा, inception the beginning of success, subscribe कर लेंगे तो notification भी आपके पास आजाएगा, उस पर भी मेरी classes चलती है, एक भारती learning app पर class चलती है, जिस पर आपको पूरा course मिलता है, तो भारती learning app पर class लेने के लिए आप learning app डा YouTube चैनल पर भी, यानि भारती सर के YouTube चैनल पर भी class होती है, तो तीन platform है, आज गलती से क्या हुआ कि learning app पर class चल रही थी और inception वाले YouTube चैनल पर चल रही थी, तीसरे platform पर class सायद नहीं चल पाई थी, तो इस कारण से राहूल जी आपकी class शूट गई, लेकिन अभी आपको मैं � यह सला दूँगा कि अभी class के बाद free होने के बाद आप modern history वाली class video देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो राहूल जी पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ, और मुझे खेद है कि आपकी आ� वेट करते रहे, लेकिन class हुई थी, हाँ, बिलकुल, तो अनराग जी आप कह रहे है कि घर पे सही है सर, क्योंकि घर पे बीच-बीच में चाय भी पिलाते रहो, इस्टूडियो में चाय नहीं मिलेगी, ठीक है, बिलकुल अनराग जी नहीं, इस्टूडियो में भी चाय मिल सकती है, और इधर विकास जी आपने भी कुछ कहा है, हाँ पर, इस प्रकार अच्छा है, क्योंकि एक बार आप समझा देते हैं, और लिखा देते हैं, उस पर clarity काफी होती है, चलिए, बहुत अच्छी, थोड़ा समय लगेगा, बिलकुल सही विकास जी कह रहे है कि समय लग कि राउल जी, मैं बैठा हूँ आपके लिए, मैंने कहा, आप inception, the beginning of success channel, subscribe कर लीजिए, उस पर जाईए, उस पर class पड़ी हुई है, modern history की, आज की class आप डालिएगा, आपको modern history की class आज वाली मिल जाएगी, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, class जब नहीं मिलेगी, तो आप मेरा personal number र कि एक ही समय पर जो आने वाले भूकम पीए, छेत्र होते हैं, यानि ऐसे छेत्र जहां एक ही टाइम पर भूकम पाने की संभावना होती, उन छेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा को कहते है होमो सीसमल लाइन, तो इसकी definition ऐसे लिखेंगे, एक ही समय पर एक ही समय प भूकम पीए, छेत्रों को, भूकम पीए, छेत्रों को मिलाने वाली, मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को, होमो सीसमल लाइन कहते हैं, होमो सीसमल लाइन कहते हैं, यानि दा लाइन स् जॉाइनिंग, इसको मैं रेज करके लिखता हूने आप ईसो सीसमल लिख लेंगे, ऊपर मैं इंगलिस में लिख दे रहा हूं, दा लाइन्स जॉाइनिग, joining the place, the places which experience, which experience the earthquake remorse the earthquake remorse the earthquake remorse earthquake remorse at the same at the same time at the same time called homo-seismal line homo-seismal lines the homo-seismal lines are understood and the iso-seismal lines are understood, so in the earthquake chapter in which I wrote the termulazi in which I had written here, you can add these two terms, and I have read the message that I have read and you are saying that I want to say that it is good for a little time, so you will learn more about this es muy bueno y y Pradipa Mishra jí aupque appreciation word le agradezco aupca aupca baut 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 dhannyvaad y Mishra jí aup bhi mera priya chatur mece 1 yem aup si aup que 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 aup 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 y me agradezco de verdad con sus actos y me agradezco de que yo me agradezco y me agradezco de que yo me agradezco de que me agradezco de que me ayer y Adit Verma, uno era su propio y el otro, y otro me ha hecho un estudiante, y otro me ha hecho un telegram channel, y otro me ha hecho un telegram channel, entonces yo intento juntar a todos los niños con todos los hijos. Entonces yo puedo darles un apoyo a todos los que me pueden darles su propio, en tu forma de un acto, en un acto, en un acto, en un acto, en un acto de un acto, y puedo darles un acto para que yo pueda darles un acto, con este tipo de un beso�ito y hacer un beso�ito porque yo me diga la ley y la preparación y la preparación significa el continuo nunca se puede ser cuando se descanse en el proceso de la vida se puede dar tiempo para que si se descanse en una buena vida o la vida de una vida se puede ver a vida entonces ya se descanse en el proceso de la vida se están preparando la nueva y se descanse en la vida no hacer nada, muy fácil y aprender cosas de muy fácil y aprender a preparar en y si se ¿Puedo decir el focus? ¿Puedo decir el epicenter? ¿Puedo decir el elastic energy? ¿Puedo decir el seismic vapes? ¿Puedo decir el iso-seismal lines? ¿Puedo decir el homo-seismal lines? Entonces, todos los días de alteración. Entonces, el topic se ha terminado. Ahora voy a empezar un nuevo capítulo. Nuestros capítulo. Ahora vamos a en la nueva capa de la heidng. Heidng escribíjete exogénetic forces. Exogénetic forces. Ya. Y. BAHIRJAATBAL. BAHIRJAATBAL. exogenetic forces exogenetic forces de que exogenetic forces de que antarga de se pere aap logo ya le je que esmercable con con si procrean aap a 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 y 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 Entonces los que se acucionan los que se ha estudiado por el много leido de cada la violación. Ahora lo que se dice un cual es la violación de la violación. Sir, mi net issue es muy bien. No es algo que no, Lakhchji. Si hay una cuestión de la net, entonces ve la clase de la recorte en la recorte de forma. Cuando se le da una recorte de la recorte de forma. Entonces, vamos a ver en la recorte de forma de clase. Pero hoy me voy a dejar a la recorte de este tema, y vamos a hablar de detalle, y vamos a hablar de mañana. Entonces, la primera cosa es que es que ...que ser научos emociones inter Aegirante los emociones extresores de comunicaciónู ni ad Dumas. ... decide eliminar estos encuentros a la zones que con la tabla. como el padre las bel claves estos todos об JACOCH, los que eran sacos de la compañera uscivales y G encino y Malya le simple que la variation crea, que la variedad dehmael a этой variedad de vivas, la variedad de vivas, la variedad de vivas es vivas. Entonces, esta suficiente conqueredía, la opesicnt naturaleza, la variedad de vivas, la variedad de vivas crea, y el variedad de vivas, y el aggiornía con el glorificador de vivas, entonces la variedad de vivas' propia vivenía como un violento de vivas, Y en este acuerdo con la emoción, que es el proceso de la emoción, y que la emoción que el proceso de la emoción es decir denudination. Y que el proceso de la emoción es decir denudación. O lo que la emoción es denudación. denudation denudation anda ana chardan denudation aná chardan este es una Laura que la 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 el las 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 y si se intentan de descargarse de descargarse de descargarse de descargarse de descargarse y los productos de un lugar a otro lugar, se llaman apardan, y luego donde se depositan, donde se dumpan, se llaman depositar, se llaman depositar, se llaman depositar, en este caso de la misma forma, en este caso de denudación, ¿qué es lo que se llaman denudación? Sorry, yo me llamo un poco de la palabra, denudación, no, denudación. entonces denudation en hindi me dicen anachadhan entonces anachadhan que es que te detalle el santo de la crema se empieza a una forma en la que se trata apacchhe, apardhan y nishepad son las primordias en el siguiente clase yo voy a estudiar que esto es anachadhan y esto es bhaherjadbal y esto es todo y qué es todo que se trata y qué es lo que se trata se piu coro eso o que por 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 entonces donde está empezando con la agua, de 올라가sters asfascados por thingar genommen especially durante el global, ya haran que hemos aprendido a las órganos que lo queDamos en esta era . pero lo que el bebo histórico de infierno en este ballet hubiese haberla�이 Odile awards hasta el습니다 lo que dec��게요 tu부ago es merguloso ycialmente debajo justamente et Intellectualmente creo que entender la segunda� Tinder posterior al close te delicios puede completar todas las Manchas fue j claimed geografía y una gran parte de la abandonse de la violencia. Luego tendrá un giovane x�. Entonces voy a empezar un nuevo episodio de geomorfose. Pero vamos a hacer de nuevo un nuevo, de nuevo, luego de nuevo les vemos. Hoy es hora deipsar la vida y mayo a ganaderamente. Vamos a ver, para que la juca siempre. Ahora un paso de nuevo, como si no espera a nada de que la clase para cualquier clase de un nuevo, entonces al canal de nuevo ¡Subscribe! Inception the beginning of success, który los estudiamos que tienen mis clases todos vanse habrá некоторые clases estáb Gracias. Gracias. Gracias.